El día 21 se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Con motivo de esta conmemoración, AFAD recuerda a Extremadura a través del Centro de Alzheimer y otras demencias van a llevar a cabo distintas actividades con el fin de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Una fecha marcada este año por la energía de recuperar el contacto directo con la sociedad a fin de hacer realidad el lema nacional Investigación, promoviendo la investigación y la acción social para un presente con la mejor atención a las personas afectadas y un futuro libre de Alzheimer y demencias. Tras lo vivido por la pandemia, desde el centro se tiene la intención de ir retomando poco a poco las actividades externas, aunque aún la actividad se realizará principalmente en el propio centro, aunque también el Ayuntamiento se suma a esta celebración en concreto, lo hace iluminando durante toda esta semana en color verde que identifica a este colectivo distintos espacios como la calle Espronceda, su fuente, el paso a nivel y la fuente de las pasaderas. Además, como en los últimos años, se colocará una pancarta realizada por los usuarios del centro en la fachada del centro cívico. Un año más, el alcalde Miguel Ángel Gallardo también ha grabado un vídeo destinado a los usuarios y a sus familias. Además, este miércoles 21 se proyectará la película El Padre en el Teatro Las Vegas a partir de las ocho y media. Se instalarán mesas informativas, así como en varias poblaciones habrá puestos solidarios. A esta causa se sumarán también establecimientos comerciales de Villanueva y Don Benito con globos verdes y carteles en sus escaparates. Por otra parte, grupos de folclore han ensayado y han editado vídeos para participar en la acción música contra el olvido. Toda esta programación especial se completa con las actividades como talleres de estimulación cognitiva, sensorial y emocional, sesiones de fisioterapia, talleres de salud, ginkana, talleres lúdicos, sesiones de música, entre otras.